Sí, estamos acá en el barrio de La Bianca, en La Plazoleta. Está participando RENAPER con la camioneta de DNI para que todos puedan renovar su DNI, hacer cambio por extravío, cambio de domicilio. Los requisitos son para mayor de 18 años que vengan con DNI anterior, menor de 18 años, con partida de nacimiento, acompañado de mamá o papá con DNI. Después también estamos con la atención primaria de salud para hacer el llenado de libretas de la Asignación Universal por Hijo, consultas a doctores, vacunación, todas las vacunas dentro del calendario nacional de vacunación. Después también está participando organismos municipales, el área mujer y equidad de género. Después también el área de adicciones, el área de la niñez. Después también está participando el Ministerio de Energía con la tarifa social de la luz y el gas natural y entregando lamparitas bajo consumo. Eso únicamente con la boleta del servicio, la última que tengan y los datos del titular ya se puede gestionar. Después también está la CENAF en el espacio de Bienvenida a Familia, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, participando con actividades lúdicas relacionadas a los derechos de los niños. Después también está la Gerencia de Empleo en conjunto con el Ministerio de Trabajo de Nación, brindando todo lo que son talleres y capacitaciones de formación profesional y los diferentes programas del Ministerio. Después también está Desarrollo Social de Nación, brindando asesoramiento y consultas sobre cualquiera de los programas de desarrollo. Después también está PAMI, con cualquier prestación de PAMI, ya sea solicitud de silla de ruedas, de medicamentos, de pañales, cambio de médico de cabecera, afiliación. Cualquier prestación de PAMI se puede venir a hacer acá. Después también está ANSES para todos los trámites de ANSES, ya sea entrega de libretas, reclamos por la asignación, el programa Hogar, que es por la garrafa social. Y también se están entregando los nuevos certificados de vivienda que se hicieron con los reglamentos en conjunto con RENAVAP, que también está participando para todas aquellas personas que quieran venir a consultar, qué es esto de los certificados, cómo se gestiona, además se pueden acercar. Los únicos trámites que no se hacen en ANSES son la solicitud de créditos, que se hace sí o sí en una oficina de ANSES, y el inicio de la jubilación, que son trámites que sí o sí se tienen que hacer en una oficina de ANSES con turno previo, que se puede solicitar llamando al 130. Bueno, por ahora contamos con esos servicios. También se articuló con el registro civil. Para la gente que esté registrada en la Vianca, menores de 18 años, que no tengan partida, pueden ir a solicitarla de forma gratuita. Y bueno, recordamos que todos los trámites son gratuitos acá, la realización del DNI, cualquier trámite de ANSES, y los esperamos a todos a participar, que puedan venir a aprovechar para hacer algún trámite o a pasar un rato. Laura, ¿van a estar hasta qué día y en qué horarios? Estamos desde hoy hasta el viernes, inclusive en el horario de 9 a 14, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Qué sabés, si estás esta semana vos, de lo que fue la semana pasada, donde hubo mucha repercusión en el barrio donde estuvieron, con gente que se acercó y que aprovechó algunos de los beneficios que brinda este programa? Y la semana pasada los organismos con mayor demanda fueron DNI, ANSES, como suele ser siempre en estos operativos, y bueno, esta semana esperamos más gente, aparte sé que la semana pasada hubo por ahí un poco de lluvia y cambios climáticos, y esta semana arrancamos a puro sol, así que mejor.